Quiero que nos damos el poder a la Varia y le damos su nombre y a la vez invitar a todos los jóvenes y señoritas que hoy nos acompañan a que pasen adelante y pongan parte de este grupo de jóvenes y señoritas de nuestra casa. Nuestro único fin es solamente, como dijo la Señora, la palabra del Señor en la mañana, glorificar y bendecir el nombre del Señor. Vamos a hacer algunas alabanzas, hoy que usted admedite su corazón y que el Señor nos dé su gracia. Gracias. Un, dos. ¡Gracias! 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 Gracias.